hola qué tal amigos bienvenidos en todos ustedes a mi canal soy de jajajero con esta nueva historia que al parecer ustedes quisieron verla acerca de este personaje de la raza de freezer el cual tengo aquí de nivel 1 en la versión de cineverse de pc estoy jugando con mi control de xbox one que es con lo que se juega en pc y vamos a jugar esto a empezar esta campaña no saben voy a acelerar las cosas en lo que es diálogo ya lo hemos visto con los otros personajes creo que no se va a dar cinemáticas y todo eso pero la verdad aquí están las 60 FPS y se aprecian los que están pasando en el juego los diálogos se los voy a saltar me gusta porque puedo poner la cámara, el torpedo, el taco ahi voy yo, a ver si le gusta a mi monito a mi me gustó como lo diseñe jaja no, ya no, igual empieza dicen que la historia cambia un poco si traes otro tipo de raza esperemos que sea asi se ve pro mi monito tiene un nombre chido, tiene un nombre perron se lo puse como teniendo que ver con los personajes no se como pelea, no se nada nada de el lo acabo de crear en fin, raro y esta en ingles el juego quiero poner ingles quiero pulir un poco mi ingles que ya lo estoy olvidando Miss Frozer se llama este mono me gusta si yo no yo si tengo nunca Tengo Kamehameha, Gaditon, Special Pin Blast, a ver que hace eso. Ah no, tengo su pep. Y me hagan su tapón. Wow, me gustan sus pepos, están padres. Para variar un poco. Wow, está muy bueno, me gustó este personaje. Vamos a hacer los gameplays de unos 15 minutos para que no sean aburridos. Ya saben que pueden apoyar dejando su like, compartiendo esto. Voy a hacer esto mucho más ameno y rápido. Y a 60 RPS. Y a 60 RPS. Wow, me gustan de ahí todo esto. Como que en fin me hace todo un PC. Muy bueno de gráfica. si chichoooooooooooooooooooooooooo La historia relativamente es corta Y si no se quieren perder lo genial de la historia de Gohan del futuro y todo eso, pues necesitan seguir esto La voy a estar subiendo tal vez un día siguiente dependiendo de como veo que les guste Esperando que salga el DLC Ahí están esos cabrones Dando lata La verdad deja tu like Si te gusta que esté en la camarita Creo que está del lado derecho, no sé Estoy grabando con el programa de AMD de mi tarjeta gráfica No me importa todo lo que digas Soy chingón, soy tu padre Eso no nos importa Vamos a pasar esto rápido A aprovechar el tiempo Cargando Los tiempos de carga son más o menos aquí en PC No me interesa eso Es donde me dicen que vaya a jugar las misiones secundarias Para subir de nivel Según eso es el guerrero más pro, ¿no? Parece Goku Bueno No me interesa Vamos a seguir haciendo Oh, las misiones importantes estas Vamos a Customize Chank skill set No Chank equipment No, tampoco Dos attributes Todos me dieron dos puntos No me joda, abuelo Basic attacks Y Max stamina Que viene siendo La resistencia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A ver Tengo que hacer Vamos a hacerla rápidamente Ya voy tiempo Todavía llevamos seis minutos ¿Qué personajes tengo? Ah, tengo Black Goku Aquí tengo Um, ¿qué tengo Black Goku Otro 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 Vamos a ir Para subir Querida Y De acuerdo Otro 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 Se ve, no sé, tiene una impresión con lo que se ve mejor en PC. Se ve, no sé, tiene una impresión con lo que se ve mejor en PC. Se ve, no sé, tiene una impresión con lo que se ve mejor en PC. Ok, ahí está. ¿Es aquí el primero o dónde está el segundo? Mira, ahí está. Ahí está, ahí está. Si, no sé, ese, no sé, no sé, no sé. Se ve, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa era yo creo el combo Ya vaya subí un poco de nivel Vamos a subir primero Esos tres puntos importantes Del mundo Checa el mapa para nuevas misiones Ok Customize Post attributes Stamina Y aquí Parece bien Aquí ya hicimos lo que tenemos que hacer No, acá nos dice Ah, esta llena de aquí te da una esfera del dragón Quiere que la madre de la madre Así te da una esfera del dragón Para que se la sepan papus Arre papus Oye shit No tenía que ser Ahora sí Pero agárrala bien Supernova Tengo buenos poderes Pero no tengo para cargar Ahora sí tengo el para cargar Me gusta como pelea este mono Está muy pro Vamos a alcanzar el Golden Freezer aquí Por la transformación golden Esta vieja te da una esfera del dragón Un poquito más Creo que sí me dio un punto Sí Le vamos a poner a Keep Last Voy a ponerle los dos también Y estos los subimos así Uno, uno Estos son los más importantes para mí A ver qué dices tú cabrón Este güey es el que te habla de cargar Vamos a ver si se lo puedo poner Por la emisión instantánea no me interesa Charge ¿Será este? No Es como debe haber Spirit Bomb No Tengo varias cosas Tengo que tenerlo Pero como está en inglés Sonido 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 Uno cabrón Si estás Kayoken Keep Last No se encoó La chingada Ahí no estás Posiciones Power up No Dos ataques Son Other Vamos a Maximum charge Es lo que ocupo A cargar el poder ¿No? Yo me ando poniendo acá ¿Qué quieres tú cabrón? ¿Tazos perro? Vamos a calarnos A ver qué Bueno Yo voy a seguir jugando Chavos No quiero ser tan largo El juego Para que lo puedan disfrutar Yo soy nuestro amigo De Hard Heart Y si les ha gustado Ver a Disfroser Pues ustedes sabrán Si lo quieren ver Seguir a hacer Estas misiones Bien pros Rápidas Y así el pedo Yo He sido nuestro amigo De Hard Heart Namaste Dios los bendiga Ya